Al finalizar este día es momento de orar y amar. Vamos a encontrar en Dios el descanso para nuestra familia. Bienvenidos. En este día y a esta hora, en el final de esta jornada, meditemos y reflexionemos. Si somos conscientes de qué tanto, hasta dónde y cuánto escucha Dios nuestro clamor. O, por el contrario, a veces pensamos que Él se ha desentendido de nosotros y que no nos escucha y que no está pendiente de nuestras necesidades y clamores. Salmo 20, versículo 1 al 4 El Salmo 20 que acabamos de escuchar nos propone una certeza con la que debiéramos enrutar, encumbrar y direccionar el rumbo de nuestra familia. El Señor te escucha cuando estás angustiado. El Señor escucha la oración de una madre adolorida y con muchas dudas. El Señor escucha la oración de un padre confundido y adolorido por sus errores. El Señor escucha la oración de unos hijos que quieren lo mejor para sus vidas y lo mejor para lo que los rodea. Quiero convencerte y quiero decirte en esta noche y al final de este día que hay un Dios que sí te escucha, hay un Dios que te acompaña, hay un Dios que está abrazando a tu familia. Oremos juntos y pongamos en las manos de Dios el descanso para nuestra familia. Buen Dios, aunque sabemos que ciertas cosas no están del todo bien, aunque somos conscientes que muchas otras sí funcionan, queremos pedirte una vez más y hasta el cansancio que nos escuches, que pongas tu oído cercano a nuestro corazón para que tan solo baste susurrar lo que necesitamos y lo que nuestra familia anhela para encontrar la felicidad, el amor y el consuelo. Que con la misma inocencia de un niño podamos encontrar en nuestro Padre Dios confianza, sustento y esperanza. Recemos todos juntos. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos. Jesús, José y María. Amén. Nuestro compromiso como familia al final de este día es hablarle más a Dios, orar más a Dios, centralizar nuestras intenciones en Dios, porque sabemos que Él nos escucha. Agradece al cielo por este tesoro maravilloso llamado familia y ahora ve y descansa convencido de que mañana lo harás mejor. misionero Gracias.